No sé si no. No sé si no. ¡Entré! Y a ver... Ahí sí, creo que está grabando ahí. Sí, 40 FPS... ¡Uff! 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 Otra vez la gasa, porque que me caiga de vuelta... Bueno, doble caída. Doble... Double... Sí, se entré. A ver, a ver qué hay... Y... digamos... Ok, seguimos en una cueva. ¿Qué? Sí, una cueva. ¿Lol? Ah, ok. ¿Lol? Ok, ya cuando veas la grabación, ya vas a ver lo que te pasó. Ahí está. Atravesando bloques. Sí. ¿En qué altura estamos? 68. 8. Yo creo que hay que bajar. Ups, ups. Lagazos de Neger. Lagazos de Neger. Se graba la... 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 grabación, pero... La afirmación, Dios. Ese vocabulario. Es el mismo. Sí, me dio demasiado nivel. El costo. Tengo dos... Dos de nivel. O sea, cambió a uno de... Dos de costo. Me dio uno cada uno. Sí, da muchísimo. Sí, da muchísimo. Está bien. Si no da inexperiencia es raro. Va, raro no. Imposible. Hay que tener cuidado... Uff, sí, da mucho. Pero bueno. Esa maldita mano. Qué horrible. Bueno, encontré un lugar... Grande. A ver, a ver, a ver. Ojo, mejor lo haces de ustedes. Yo no tengo pico. Aunque... Acá está... Funga con el pico... Pesado. ¿Dónde? Ah, acá. Uh. 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 A ver. Le aviso... Acuy. Por acuy. No. Ah, bueno. No, no te mataste, no. No, no, no. Se aguanta, se aguanta, se aguanta. Cuidado. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a probar. Qué dura rabino de coger. Qué dura rabino de coger. Ah, hay dos corazones ahí de caída. Y vamos a matar el dragón lo más rápido posible y después vamos a empezar con cosas técnicas, como qué sé yo granjas granja de endermans entre comillas y también estoy preparando un video de pes... ¿qué? yo quiero llevar un cristal al coto al punto de la real ya vi cómo se hace eso es que lo compré pero si vamos a tratar de hacer eso es más vamos a hacerlo va a faltar falta mucho para eso pero bueno tarde o temprano qué raro, nunca vi... te ha viciado, demasiado pero bueno, ya va a llegar yo estoy agarrando mucho polvo dupleta yo estoy preparando un video especial que voy a matar... no, no, ya se va a ver es secreto todavía todavía pero voy a tardar bastante en preparar el video porque necesito probar todo ¿cómo hago esto? ahí LOL, ¿qué fue eso? escuché un crrrr no, no, no estoy comiendo ah, está bien, está bien, está bien confundí el saneo con un pigmen, no sé por qué a ver, a ver dos días estoy comiendo demasiado apne y es cómodo tengo que comer demasiado y soy muy flaquillo y es más, todavía sigo pensando 52 52,5 pesos y miro uno es 70 es extraño pero bueno ¿tenes cobblestone? o piedra da igual cobblestone le cobblestone tengo infierno tengo piedra del infierno infierno y la normal adoquines nada no lo tengo no lo tengo lo tengo tengo el español se llama infiedra la madre de la radio infiedra infiedra yo tengo piedra del inframundo depende de qué tipo de español tengas si es español español creo que es infiedra yo lo a mí me parece piedra del inframundo es un poquito más tranqui infiedra ¿cómo? infiedra si 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 tuve el español también esto por las dudas eh propiedad de agarrar espada y cambiar por oro encantada eh más miserable aún ahí puede ver el verdadero motivo suerte tuch mmm alimento hay que encontrar eh lo que sería porque esto está medio raro generado pero por ahí hay camino creo y por ahí también pero no sé si pero no sé si hay que bajar o subir o no sé qué hay que bajar o subir o no sé qué se cayó eso primero primero trato de bajar por lo general la altura normal del nether es bastante bajita no 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 de la caja de pesca ya voy a volver a la caja de pesca voy a volver a la caja de pesca y es más, se quema se me escapa de peor no le di el pigmen ¡Suscríbete! ¡ah!!!! ¡ ‫ATEBETES M 10as! ¡ h! Orgasmo, okey... ...no dije no dije nada ¿Que pasó? ¡ rehabilitation te declaras! Uy, la puta madre, casi... casas... me muevo ¿Pero por qué, ah, lava? Estaba, estaba picando normalmente... y salia un chorro de lava gigantes por ciento el hecho de la apurcó y se entiende se repasa ahora antes no era sólo es un agregado ya bastante viejito 1.5 que ponen pequeños o no en el caso de la vacuna para que al picar claro porque si no sería muy fácil vamos a parar un poquito de esto más o menos a ver si no sé por qué como estoy grabando configuración gráfica si va bien creo que va bien como siempre una vez más voy a fijarme si esto está grabando bien cada vez tengo menos gigas disponibles realmente una memoria externa por favor en fin cuarzo un poquito de experiencia para reparar el peto me gustaría matar ese gas a ver si da la lágrima bueno probablemente no por qué a ver así bien bien no 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 eso no notó cambios no me va a la guerra que me ha salado ya no a mí en mi propio ser verdadero el pico pico por 20 pp en el artículo del día 10 cierto y está muy mal tenemos que estar en el equipo es cierto lo que fue inocuoso punto 4 no me acuerdo cuando me esté lo que está en propósito porque cada vez que abro en minecraft no sé por qué pero entre comillas se actualiza y eso me elimina los modos lo siento lo siento lo siento pero